Vamos a demostrar su tamaño porque son unos traidores al pueblo. ¡Tómala! Escuche usted lo que sucedió en San Lázaro en el marco del análisis del tema de las pensiones y por un lado los del Pre-ANRD defendiendo junto con MC a los banqueros, a la banca y por el otro lado Morena PTI Verde defendiendo a la clase trabajadora. Hoy llegamos a un paso fundamental que estos farsantes, hipócritas, sinvergüenzas del Pre-ANRD quieren impedir pero no lo van a lograr porque tenemos una mayoría legítima otorgada por el pueblo de México. No lo van a lograr ni con la Suprema Corte de Justicia de la Nación que está al servicio, que son lacayos igual que ustedes de los poderosos. ¿Qué ya se les olvidó? ¿Quiénes fueron los que le robaron al pueblo de México? ¿Y que ustedes están representando aquí Peña Nieto, Calderón, el cabeza hueca de Fox, como le dice el compañero Noroña al tristemente célebre expresidente? Ellos, junto con Cedillo, con Salinas de Gortari, tan solo por hablar de los más recientes, no solo le robaron el dinero al pueblo, le robaron sus oportunidades, pero eso acabó con López Obrador y con la Cuarta Transformación. Estos cretinos van a votar en contra, por eso las y los invito a defenderlo, a votar a favor del Fondo de Pensiones para el Bienestar, a favor de la clase trabajadora, a favor del bienestar del pueblo de México. Por eso, este próximo junio vamos a tener a una mujer de izquierda presidenta y será Claudia Sheinbaum Pardo, no como dice Moreira, que ya se fue, por cierto, que le dice la Sheinbaum. Les recuerdo, es la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y será su próxima presidenta de la República Mexicana. De esta cabecita salió la pensión para los adultos mayores, de esta cabecita salió jóvenes construyendo el futuro, de esta cabecita salió sembrando vida, de esta cabecita salió, por el bien de todos, primero los pobres y de esas bancadas los votos en contra. Ustedes, que no se preocupan ni por los mexicanos, ni por las mexicanas, sino por sus bolsillos y por aquellos que los patrocinan y por los negocios al amparo del poder, hay que decirle a la gente, estos no los defienden. Lo cierto es que, ¿por qué están tan enojados y por qué vienen acá a pretender hoy, después de cinco años y de sexenios y sexenios, de robar al pueblo de México el traición nacional o el PRI que ha robado por 70 años y quiere seguir robando? Les voy a explicar por qué. Porque las encuestas ponen muy abajo a su candidata, pero no solamente a la presidencia, que no sabe más que decir barbaridades, pegar chicles en la silla y pelearse con playeras donde, por cierto, la playera va ganando, señoras y señores del PAN, sino porque en la ciudad también vamos ganando. Clara Brugada, nuestra candidata, tiene un 52% de aprobación contra 31.8% de su candidato ladrón, de su candidato delincuente. Y lo cierto es que no se eliminan las Afores. Nadie, nadie les está quitando el dinero para su retiro. Este gobierno sería incapaz. La Cuarta Transformación sería incapaz de hacerlo. ¿Por qué es la Cuarta Transformación? Quien trajo a México el superpeso, quien sacó de la pobreza a 5 millones de mexicanos, quien aumentó el número de días de vacaciones pagadas, quien aumentó el salario mínimo, quien hizo la eliminación del outsourcing. Y estos, acá, a la derecha, son los que se han opuesto a todas estas iniciativas. El presidente de la República y la doctora Claudia Sheinbaum no le mienten a nadie como no lo hacemos los diputados de la Cuarta Transformación. ¿Saben quién sí? Este señor, que se opuso no solamente a las pensiones de los adultos mayores, sino que dijo que los pusiéramos a trabajar. Eso es lo que ustedes realmente piensan. O esta mujer que piensa que si una persona no pudo tener una casa a los 65 años es porque era muy güey. Eso los muestra de cuerpo completo. Lo que nosotros estamos haciendo es hacer un fondo para que si tú fuiste víctima de la ilusión que se generó en el 97 por otro ladronzuelo que pertenece al Partido Revolucionario Institucional, a este, Ernesto Zedillo, que hoy puedas accesar a que tu pensión no sea del 30%. Vamos a poner un ejemplo. Ganabas 10 mil pesos y hoy recibes 3 mil. ¿Qué es lo que hace el Fondo de Pensiones para el Bienestar como un fondo estabilizador? Le dan los 7 mil pesos restantes al trabajador. ¿Qué otra cosa hicimos? Dijimos que las pensiones no tienen límite de tiempo y que la gente las puede cobrar y si el trabajador murió que sus familiares las pueden cobrar. ¿Alguna diputada oponerse a que el pueblo trabajador que ha cotizado para una pensión reciba su pensión al 100% de su salario? Sí, las del PRI, del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano. Pueblo de México, que les quede muy claro quienes están en contra de sus intereses. Farsantes, mil veces farsantes, un millón de veces farsantes. A quienes están defendiendo es a la banca privada que no ha entregado 40 mil millones de pesos que debería enterar al Instituto Mexicano del Seguro Social. Está en la ley que deben entregar ese dinero y ustedes están defendiendo a la banca extranjera que tiene 6 millones de pesos del ahorro de las trabajadoras y trabajadores. Son unos miserables porque dicen aquí que están preocupados por los trabajadores y trabajadoras y a quienes están defendiendo es a la banca privada, a quien cumpla la ley, a quien entregue esos recursos que no se han movido en 10 años. Pido, diputada presidente, que dejen de brincar como chinicuiles en Comal y que aguanten la medicina. Un momento, diputado Gerardo Fernández Noroña. Pido, por favor, a las diputadas y diputados escuchar al orador y pedirles tomen nota y cuando suban a la tribuna establezcan sus argumentos. Continúe, señor orador. Se los diría muy tranquilos. La ley de 1973 le daba 90 por ciento de su salario en pensión a los trabajadores, a las trabajadoras. El PAN votó en contra de la ley de Cedillo que despojaba a los trabajadores de su fondo y lo mandaba a cuentas privadas. Eso hizo Acción Nacional. Y hoy Acción Nacional está defendiendo la reforma hecha por el PRI en contra de los trabajadores y trabajadoras del pueblo de México que se creyeron en el cuento que en cuentas individuales les iba a ir mejor y hoy la gente que se pensiona recibe sólo el 30 por ciento. Eso es lo que están defendiendo, que la gente reciba sólo 30 por ciento de su salario en la pensión y que los bancos sigan disfrutando de los seis billones de pesos del ahorro de los trabajadores y trabajadoras. Y son tan mezquinos que sólo 40 mil millones de pesos de esos seis billones irían a un fondo para garantizar que a partir de 2027 efectivamente es una ley que va a beneficiar al pueblo a futuro. La mayoría de los trabajadores y trabajadoras empezarán a pensionarse en 2027 y para que sepan que tenemos razón sólo van a recibir el 30 por ciento de su salario y con el fondo de pensiones para el bienestar van a recibir el otro 70 por ciento y se liquidarán con el 100 por ciento de su salario. Eso es lo que estamos proponiendo y esto es a lo que se oponen y están con los medios diciendo que nos queremos robar el dinero y cuando el cabeza hueca de Fox en 2012 robó 20 mil millones de pesos callaron como momias votaron el PRI y el PAN a favor. Se los recuerdo claramente pandilla de farsantes y de saqueadores defienden a la banca extranjera frente a los intereses del pueblo. Pareciera bueno como ustedes si han hecho un patrimonio y no van a recibir pensiones porque han hecho negocios al cobijo del poder no les importa que llegarán a los 60 años y sólo recibirán el 60 por ciento de su salario no les importa pero la mayoría del pueblo que trabaja y se esfuerza y que no hace negocios al cobijo del poder como el PRI PAN PRD y Movimiento Ciudadano que dice que es una opción diferente pero vota todo con el PRI PAN PRD son lo mismo por eso por eso y justo por eso no sólo van a perder la votación por más que nos amenacen con el partido conservador más fuerte que hay en el país que no es ni el PRI ni el PAN ni el PRD sino que es la Suprema Corte de Justicia con Norma Piña por más que amenacen que nos van a echar atrás la ley pues la volveremos a hacer y la volveremos a hacer y la volveremos a hacer hasta que logremos que los trabajadores reciban el 100% de su salario como pensión que es lo que merece el pueblo trabajador es infame que se opongan esta reforma es canalla que digan como dicen que vamos a cerrar la Basílica de Guadalupe y que vamos a acabar con la propiedad privada pandilla de canallas difunden mentiras difunden el miedo difunden que somos iguales pero si fuéramos iguales no tendríamos esta discusión no tendríamos esta discusión si fuéramos iguales nos pondríamos de acuerdo para saquear al pueblo como lo han hecho ustedes pero el pueblo hoy está consciente y por eso la próxima presidente de la república se llama Claudia Sheinbaum Pardo los vamos a avasallar los vamos a humillar en las urnas les vamos a demostrar su tamaño porque son unos traidores al pueblo desde el aire en 360 grados con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos con la mayor tecnología pero sobre todo con objetividad e imparcialidad noticiero en redes honestamente te informamos y nos vemos en el próximo video